Un ajuste de cuentas sería el móvil del crimen de dos cuñados en la cuesta de corredores en la zona sur del país durante la tarde del martes. Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Chacón Varela y Corrales Zúñiga, este último con antecedentes penales según detalló el director del organismo de investigación judicial. El primero de ellos presentaba impactos de bala en espalda y en la palma derecha de su mano y el segundo en la cabeza. Con el móvil, que en este momento tiene carácter hipotético, es que esto se relaciona con un asunto de tráfico de drogas o esa es la actividad subyacente que pudo haber determinado esta circunstancia. Incluso Cristian Corrales Zúñiga, que es uno de los fallecidos, que tiene 38 años de edad, ya tiene pasadas policiales por este delito. Los fallecidos eran de Zambito de Cotobrus y se dedicaban al comercio. Los hechos se produjeron en unas cabinas clandestinas que en apariencia fueron alquiladas días atrás por un hombre de nacionalidad panameña. Los reportes que recibió la policía indican que hubo una especie de discusión y una balacera que coincide con los datos que nosotros logramos compilar como consecuencia de la presencia en el sitio. Los dos sujetos a los que yo hago mención estaban dentro de las cabinas, que como les señalo son locales de carácter informal, uno de ellos estaba en el portón de la entrada de la cabina y el otro estaba en el interior de la cabina, pero como les señalé cuando nos presentamos al sitio ya ambos habían fallecido como consecuencia de los impactos de bala que habían recibido. En el lugar del crimen, las autoridades judiciales decomisaron teléfonos celulares que pertenecían a Chacón y Zúñiga, además de un arma de fuego y casquillos de un arma calibre 22. Las cabinas que tienen una condición informal, que no tienen registro de huéspedes, que fueron alquiladas por unos sujetos panameños cuya identidad aún no se ha establecido y ayer hicimos el levantamiento de los cadáveres, hicimos una revisión profunda del sitio, logramos levantar indicios balísticos calibre 22 y el caso está en proceso. El vehículo en el que se desplazaron estas dos personas al lugar se localizó por parte de la policía costarricense, pero está en el sector fronterizo del lado panameño, está aproximadamente a 10 o 15 metros de distancia. En apariencia, los sospechosos viajaban en un vehículo negro y habrían escapado hacia el sector panameño. Se fueron en un vehículo y los fallecidos tenían otro vehículo que habían aparcado en el lado panameño, el vehículo que habían aparcado en el lado panameño todavía está en el lugar. Desde ayer se le pidió custodia a la policía panameña que en efecto lo hizo y hoy ya se les pidió que hagan ellos la inspección. Ellos van a proceder a revisarlo, abrirlo y a darnos los datos que encuentren dentro del automotor. Eso significa que habían dos vehículos, uno en el que llegaron las víctimas y otro en el que huyeron las personas que tenían condiciones o características de afrodescendientes. Este caso quedó bajo investigación.